Muy buenos días, un saludo a todos ustedes. Alejandro, justamente te llamamos porque queremos un poco conocer cómo es el tema de los controles que están efectuando. Sabemos que desde el COE se está advirtiendo mucho a la gente respecto a esto. ¿Cómo viene el tema de los controles a hoy martes, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos más de 10 controles fijos de tratamientos en las rutas nacionales y provinciales. Con la finalidad de hacer ese cierre de fronteras que explicó el señor gobernador y el señor ministro de Seguridad el otro día en el informe del COE. Un trabajo que venimos realizando cada día, que pasa con mucho más énfasis, atendiendo a que está totalmente prohibido el ingreso a la provincia de personas que provengan de otros lugares del país en el afán de no justificar su permanencia. Y si tienen que hacerlo por razones laborales, también tienen que cumplir con el protocolo de cuarentena establecido oportunamente por el COE. Y en lo que hace a la ciudad tenemos diferentes controles, el más fuerte es en el acceso sur, también tenemos rotativos en los puentes y en las avenidas principales de Alto Comedero fundamentalmente. El punto es que hay mucha gente que sigue circulando sin poder justificado, sin motivo alguno pretendiendo entrar a la ciudad cuando en muchas oportunidades, o por no decirlo, prácticamente toda la ciudad en sus diferentes partes tiene prácticamente todos los servicios. Vos sabés que nos llamaba justamente la atención la recorrida que hizo nuestro colega Cristiano Amani esta mañana, bueno, lo hizo ayer también, de la cantidad de gente que hay en el microcentro, ¿no? Está bien, muchos justifican de que están yendo a cobrar a los bancos, yendo a hacer algunas gestiones a los bancos, también algunos que van a pagar a través de los cajeros, digamos, y también están aquellos que van a las casas comerciales a pagar la cuota. O sea, se ve mucho, mucho tránsito de gente en el centro, ¿eh? Sí, bueno, se entiende de que esta situación puede plantearse en este tiempo, habida cuenta que también finalizó el cronograma de pagos de la administración pública, y la gente necesita poder ir cancelando sus deudas o acceder al dinero en los cajeros. En algunas situaciones de esas están contempladas, o se siguen pagando a ver a algún sector, como son los beneficios que se pagan a través de la ANTE, incluido las jubilaciones. Pero así todo lo mismo, hay mucha circulación, como usted lo manifiesta, y más allá del esfuerzo que se hace desde la policía de la provincia, y en el caso nuestro, en el control de la circulación en vehículos de seguridad vial, también notamos que hay hasta un cierto relajo de un sector importante de la sociedad en lo que este hecho de poder o de querer seguir circulando y moviéndose sin necesidad, ¿no? Alejandro, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás lo saluda, ¿cómo anda? Muy bien. Alejandro, hay muchas dudas todavía respecto a la declaración jurada para poder circular. Acá hablo de la provincial, porque la nacional sabemos que hay problemas para bajarla, sabemos que, por ejemplo, se decía que tenía una caducidad de 7 días, esto también se ha descartado, que si vos podés adquirir o podés bajar, mejor dicho, el formulario de circulación a nivel nacional, va a durar hasta que termine la cuarentena. Pero yo hablo desde la provincial. Hace poquito, el sábado, me pararon a mí y me pidieron la declaración jurada para circular. Yo la tenía, por supuesto, venía para acá a Canal 7. Me dijeron, está vencida. ¿Es cierto que hay que renovarla día a día? Mire, esa declaración jurada es diaria. En el caso, junto al suyo, si usted acreditó que es trabajador de prensa, usted está en las excepciones. Bien. Sí. Con acreditar el medio para el cual trabaja, su carnet profesional, y la nota que seguramente avala por parte de la empresa, no hay inconveniente. Ahora, el otro, para el ciudadano común, sí, tiene 24 horas de vigencia. Nosotros todavía hemos detectado que hay gente o personas que lo generaron en el marzo, y por eso la picardía criolla, que nunca es positiva, por eso es picardía criolla muy propia nuestra, le van pasando con rector y le van remarcando la fecha. Digo, que este tipo de conducta, indudablemente, no está contribuyendo al aislamiento social que estableció mucho antes que nació el señor gobernador de Jujuy. Así que, bueno, hay una franja, como les dije anteriormente, que está siendo poco solidaria, ¿no? Creo que estamos generando alguna vulnerabilidad innecesariamente, y ese es el punto donde ustedes también se convierten en los principales aliados de este aislamiento social. No pueden seguir recomendando que se queden en la casa. Yo doy un ejemplo así muy particular. No se puede ir todos los días al almacén a comprar un paquete de galletita y una lata de picadillo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, no, hagamos como usted pidió la compra por dos, tres, cuatro días, y después volvamos a salir. Hay una suerte de relajamiento, y ese relajamiento no nos está ayudando. No sé cuál será la... No sé qué pasará por la cabeza de muchos, pero parecía ser que estamos esperando que acá la cuestión se dispare y para recién tomar conciencia. Ahí tengamos que lamentarnos luego. ¿Cómo va el tema de las multas? Que también se había hablado mucho respecto a los que no usaran el tema del barbijo, bueno, iban a ser multados. ¿Cómo va ese tema? No, mire, el comportamiento del barbijo anda muy bien, ¿sí? El problema es que muchos circulan con el barbijo puesto sin necesidad de tener que estar en la calle. Pero las multas son exactamente iguales, ¿no? Es de mil pesos por el nuevo uso del barbijo. Y eso lo aplica el departamento contravencional que depende del policía de la provincia de Jujuy. Alejandro, un tema que tiene que ver... Vos mencionabas, bueno, se había mencionado mucho, se había hablado mucho de este tema a través del COE, de cerrar las fronteras, de los controles más estrictos a la hora de ingresar a la provincia y demás. Y bueno, tenemos un problema, bueno, lo habíamos comentado recién con Cristian Rodríguez de Libertador, después del temporal de que se desmoronó la ruta a la altura del río Sora, la ruta 34. Sabemos que Vialidad estuvo trabajando por un camino de emergencia, ¿sí? Que se habría habilitado en estos días, hace dos días. Pero bueno, los camiones siguen circulando y eso hizo justamente que Vialidad Nacional tomaron la decisión de cerrar ese paso, perjudicando, por supuesto, a las localidades de Caimancito, Vinalito, Yuto, El Talar y demás. ¿No se había hablado en un primer momento, cuando se hizo referencia a la situación, de que los camiones pesados, aquellos que tienen que sí o sí pasar y viajar a Salta, digamos, que ingresan a la provincia de Jujuy y se van a Salta, lo hagan por la ruta 1, por Palmazola, el Piquete y demás? Porque dicen también que no hay controles policiales que desvían a los camiones en esa zona. ¿Cómo se plantean? No, mire, los camiones, el tránsito pesado está avisado en Río Piedras, a la altura de la báscula, en Río Piedras por seguridad vial. Sí. A la altura de la báscula por Changarmería Nacional. Sí. Unos kilómetros más abajo, en la intersección de la 34 y 1, en el sector sur de San Pedro de Jujuy, también hay un control fijo de seguridad vial de la provincia. ¿Sí? Sí. Y ahí se les sigue advirtiendo que deben circular por la ruta provincial 1. En el sentido contrario, cuando ingresan por el norte, en el Río Piedras que estábamos nosotros, seguridad vial, también se les explica que deben desviar por la ruta provincial 1 e ingresar por lo que es el puente del Río San Francisco, donde hay otro destacamiento. Ahora, indudablemente hay gente que miente, ¿sí? Dicen, no, voy a tal lugar, y después quieren llegar a este punto que usted hace referencia. Claro, puede haber sucedido eso. Inclusive se hablaba, Alejandro, de que a la noche, que es cuando parece que circulaban los camiones, no había controles policiales a esa altura, entonces aprovechaban y... No, 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 no. Bueno, mire, todo lo que es seguridad vial estábamos a las 24 horas del día. Tenemos 13 puestos fijos en toda la provincia. 13 puestos fijos cuidando y cerrando todo tipo de vías. Entonces acá es una desobediencia del transportista, ¿sí? Yo les voy adelantando de que los trabajos de reparación de vialidad en la nación van a continuar bastante tiempo. Y si hay un paso habilitado precario, es únicamente para los servicios de emergencia. Únicamente para los servicios de emergencia. Es más, está establecido por el COE que va a quedar ese corredor por la ruta provincial 1 como una medida más de... Y que ya está implementada, más allá de la desobediencia de algunos, ¿sí? Este... Transportistas. Va a quedar establecido como un corredor seguro de aislamiento con las ciudades importantes del ramal por la densidad demográfica que tiene. O sea, eventualmente puede no haber un control fijo a la altura de Cali y Legua porque pueden surgir otro tipo de situaciones. Nosotros tenemos toda la policía desplegada en toda la provincia, ¿sí? Y hay la misma policía que tiene que cubrir todo tipo de situación. Pero acá el punto pasa por la conducta y la desobediencia de los transportistas. Es lo mismo que tengamos que poner un policía a la par de cada uno. Están dadas las indicaciones, están los controles que yo les cité, que les advierte, que les informa, ¿sí? Pero bueno, si siguen dándose algún caso aislado, bueno, correrá por cuenta de ellos, ¿no? Que deberán pegar la vuelta y gastar un poquito más de combustible. Muy bien, Alejandro, gracias por este contacto. No, por nada. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos un poco, entonces, a Alejandro Marenco explicándonos respecto a esta situación que se plantea. Viste que no quise pelear, ¿no? No, 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 está bien. No quise pelear, pero acá pasa algo, digamos, porque, ¿qué decía el jefe de Policía de Libertad? Nos decía Cristian, de que sí, que efectivamente no había controles del otro lado. O sea que parece que de ese sector... Estamos hablando de Río Soros para... Para la parte de Yuto, de Carimacito, para allá. Parece que por ahí es donde están fallando un poquito los controles. Y otra cosa que también era una duda, que esta mañana charlábamos con Nancy, era el tema de la declaración jurada provincial, que continúa vigente porque es muy difícil bajar la declaración jurada o el permiso de circulación a nivel nacional. Algunos pueden hacerlo después de tres días. Sí, por ejemplo, esta mañana también charlábamos, por ejemplo, con Zoe, que nos decía, arranqué el viernes y recién ayer a la noche me permitió bajar el permiso porque me lo denegaba, me lo denegaba, me lo denegaba y finalmente ayer a la noche me permitió. Y eso sí, atención a la gente que tiene que ir a circular, que tiene que salir de la casa por algún tipo... No salga, pero si tiene que salir por algo, la declaración jurada provincial tiene un día de validez solamente. Un solo día. La complicación es, si no tenés para imprimir en la casa...